Empezaría por decir que primero nosotros no participamos, no fuimos en una de las 32 agencias. Así es que estoy libre de culpa. Y de haber sabido y de habernos invitado y sabiendo que había 32 agencias, te garantizo que no hubiéramos participado. Por principio no hacemos eso. Sí participamos en concursos y hablando de la libertad de mercado versus la regulación. En el Grupo Públicis pensamos que en una industria como esta donde hay libre competencia y donde esté un negocio, no estamos aquí para ganar premios solamente de creatividad, sino para ganar dinero. Somos parte de corporaciones que nos exigen un resultado financiero. Al final es un negocio. El vehículo para llegar a ese negocio es la creatividad y es lo que nos mueve y lo que nos mantiene vigentes o no. Pero en términos de concursos de agencia, que es el tema más álgido, por lo menos en los últimos meses, yo te diría que el concepto de regulación me parece que es obsoleto. Yo no pondría ni siquiera la palabra en la mesa, porque regular un mercado libre donde la industria misma ha evolucionado de una manera enorme en los últimos años, en donde los dispositivos móviles y la convergencia tecnológica ha cambiado radicalmente la forma en la que hacemos negocio o comunicamos a las marcas con el consumidor, también ha cambiado la forma en la que debemos de competir en el mercado. De tal manera que yo como responsable de Publicis Group en México te puedo decir que defiendo la libre competencia y el poder participar con libre albedrío. ¡Gracias!